Ya me canso de llorar Y no amanece Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te va Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme y a los clavos de mi penar Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias han de ser mías de nadie más Y aunque te amo